Agosto se marcha y con él muchos empleos. 1.413 castellanos manchegos perdieron su puesto de trabajo durante este mes, un 0,73% de su vida con respecto a julio. El gobierno prefiere quedarse con el dato interanual. Si comparamos este agosto con el anterior, el paro se reduce en más de 22.000 personas. A pesar de que el comportamiento del mes de agosto viene siendo habitual y por tanto sube, en el acumulado baja el paro en más de un 10,3%. Eso supone que es el mejor comportamiento de un mes de agosto de toda la serie interanual y además que en ese comportamiento interanual estamos un punto por encima en mejor comportamiento que el resto del conjunto de la nación. Un dato interanual con el que también se queda el Partido Socialista. Para el Partido Popular, sin embargo, esta subida se debe a las actuaciones nefastas, dicen del actual gobierno. Son 1.413 fracasos del señor García Page porque sus planes de empleo no están dando el resultado adecuado, sus políticas económicas están ralentizando la economía. Qué curioso, ¿no? Cuando el paro en este caso disminuye, como fue el mes pasado, pues desde luego el éxito es del señor Rajoy. La culpa parece de que el paro haya subido también en otras 11 comunidades autónomas, pues parece que también es del señor Page, que es aquel que lo puede todo y aquel que gobierna en toda España. Una subida del paro que afecta a las cinco provincias de Castilla-La Mancha y principalmente al sector de los servicios, seguido de construcción y de industria. De los 1.413 castellanomanchegos que perdieron su empleo en agosto, 984 eran hombres y 429 mujeres. Además, la Seguridad Social perdió 6.803 afiliados. A nivel nacional, el paro subió también. Perdieron su empleo en agosto 14.435 personas.